Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces en El Salvador. Te saluda Alex Hernández y hoy nuevamente nos encontramos en Residencial Las Veraneras en Sonzonate. Y aquí vamos a conocer una propiedad de playa que se encuentra a la venta. Recuerden que esta residencial tiene acceso directo al mar por medio del club Las Veraneras Resort y también cuenta con seguridad privada las 24 horas del día. Amigos, esta propiedad cuenta con 35 metros de frente por 103 metros de fondo, haciendo un área total de 3,605 metros cuadrados de terreno. En estos momentos estamos viendo el área de barbacoa. Y también quiero comentarte que vamos a publicar esta propiedad que se encuentra a un costado. Por eso amigos, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que puedan ver más videos como este. Y también pueden ayudarnos con un me gusta en este video. En lo personal me encanta esta propiedad porque se encuentra en un excelente estado de mantenimiento. Además, esto es solo la primera parte, así que quédate hasta el final del video para enterarte de todo. A continuación nos encontramos en el área construida y recuerden que esta es una típica casa de playa, ideal para venir de vacaciones con tu familia o con tus amigos. Aquí tendrás un área de cocina, dos habitaciones, baño con ducha completo y una piscina. Además, tendrás terreno disponible para construir si así lo deseas. Por cierto, te recuerdo que el precio de esta propiedad lo podrás ver en la descripción y en el primer comentario de este video. Amigos, el precio es negociable y repito, lo podrás ver en la descripción y en el primer comentario de este video. Amigos, en este momento conoceremos la segunda parte de esta propiedad. Y como les mencioné a un principio, aquí contamos con 35 metros de frente por 103 metros de fondo. Creo que desde este ángulo se puede apreciar toda el área de terreno. Amigos, también aquí tenemos mucha vegetación, árboles frutales y mucho espacio para construir. Recuerden que esta es una zona privada y con seguridad las 24 horas del día. Además, cuenta con acceso a la playa y de hecho nos encontramos a tan solo 5 minutos del club privado de la residencial. Así que si te interesa esta propiedad, puedes comunicarte con Mario Rivas de Es Tu Casa Inmobiliaria al siguiente número de teléfono. También si quieres vender o comprar una propiedad aquí en El Salvador, él te puede ayudar. Por último, te agradezco por haber visto este video. Te pido que nos dejes un like en este video y te suscribas de forma gratuita a este canal. También aquí te dejaré más videos de propiedades que están a la venta. Te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.